La primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando un buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio según San Mateo Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, Bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Más yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Y todo el reino del río de los cielos. Gracias.